hola bienvenidos de nuevo a mi cocina yo soy Juan Pablo de Wampas Kitchen la receta de hoy quiero enseñarles a preparar una pasta roja es una pasta que es a base de tomates bien maduros muy fácil de hacer y sé que les va a encantar antes que nada recuerda que puedes suscribirte a mi canal darme un like y un comentario y así sabré que te está gustando este contenido ahora sí entonces les voy a mostrar los ingredientes y vamos a prepararla para la salsa necesito una libra de tomates rojos bien maduros esto es un cuarto de una cebolla mediana blanca y tres dientes de ajo 60 gramos de mantequilla un cubo de caldo de pollo en polvo 60 mililitros de crema de leche y aquí tengo 150 mililitros de agua para suavizar la salsa voy a preparar 250 gramos de espagueti para cocinarlos voy a poner dos dientes de ajos y dos hojitas de laurel para que cojan sabor y una cucharada de sal y la receta la voy a acompañar con dos chorizos que sencillamente los voy a preparar en la air fryer voy a comenzar aquí en la licuadora poniendo los tomates también la cebolla y los tres dientes de agua agrego el poco de agua recuerden que son 150 mililitros y licuamos esto muy bien para formar la salsa este es el resultado que estoy buscando que quede todo muy líquido aquí en el sartén donde voy a preparar la salsa empecé a derretir la mantequilla a fuego muy bajo para que no se nos vaya a quemar ahora voy a pasar la mezcla que licuamos por un colador la idea es que no quede nada de semillas ni cáscara de tomate entonces la pasamos aquí por el colador entonces ya pasé toda la pulpa del tomate y vean que quedan solo las semillas aparte el colador y vamos a mezclar esto muy bien con la mantequilla voy a subir un poco el fuego y empezamos a cocinar la salsa y ya cuando tengo todo bien mezclado voy a agregar el caldo de pollo que trato es de desmenuzarlo lo más posible para que se integre bien mientras está la salsa voy a preparar los chorizos aquí en la air fryer lo único es voy a aquí abrirla a los chorizos voy a hacerles unas rayitas que saben para que no exploten los colocó puede ser 190 grados 20 minutos es momento también de que cocinemos la pasta entonces aquí tengo agua hirviendo voy a agregar los dos dientes de ajo que con el cuchillo lo que hice fue presionarlos para que suelten más sabor agrego también las dos hojitas de laurel y la cucharada de sal recuerden que hay que tener cuidado al agregar sal cuando el agua esté hirviendo para que no haga tantas burbujas después de esto es momento de poner la pasta recuerden que estoy poniendo 250 gramos de espagueti y esperamos a que empiece a cocinarse ya la salsa ha estado hirviendo por aproximadamente 5 minutos lo que voy a hacer ahora es incorporar la crema entonces con un cucharón voy a retirar un poco de la salsa y así hacemos lo que se llama temperar la crema entonces la mejor manera de incorporar la crema a la salsa es poco a poco vamos mezclando lo que evitamos así es que se corte la crema es más fácil y así queda más pareja la salsa entonces ya puse toda la crema mezclo un poco y ahora sí regresamos esta mezcla a la salsa después de haber incorporado la crema podemos apagar el fuego ya estando la pasta lista voy a sacarla directamente a la salsa integro muy bien la pasta con la salsa dejo que se conserve unos 5 minutos y estamos listos para servir ¡Gracias! gracias por haberse quedado hasta el final del vídeo esa ha sido nuestra pasta roja espero les guste mucho cuando lo hagan en casa y no olviden suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen notificaciones para que se enteren cada vez que montemos un vídeo nuevo chao nos vemos en la próxima